Y continuamos ahora con un auténtico hit, un tema que ya está triunfando las pistas de baile Lo nuevo de Tall City Kids, ya sabéis el proyecto de Gerd Jansson y Phil Nauer Que sonado mucho por aquí, que colaboran con la vocalista Annie Y nos presentan este labyrinth para el sello Permanent Vacation, venga Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!